¡Suscríbete al canal! 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 Habrá gente que no, aquí abajo tenéis un botoncito con el mapa, le damos aquí y donde podéis cambiar de toda la vida el mapa, pues aquí en la esquina tenéis otro botón que si le dais nos va a sacar una vista real del nuevo mapa que la podemos ampliar, la podemos mover y tenemos especificaciones absolutamente de todo, tenemos especificaciones de las líneas y también tenemos especificaciones si cambiamos arriba de los creeps o de la jungla de los monstruos como queráis llamarle. Empezamos por el tema de las líneas para que lo veáis, entonces aquí por ejemplo podemos ver la línea de oro, esto ya os digo no es 100% cierto porque en muchas partidas la línea de oro va a estar abajo y la experiencia arriba, esto va cambiando aleatoriamente, entonces si por ejemplo nosotros le damos, está genial que os leáis esto para la gente que no sabéis como funciona el nuevo meta, ya que aquí os va a explicar, vamos, he explicado para tontos, está super bien explicado como funciona todas las líneas y como funciona el nuevo sistema, aquí tenemos todos los detalles, o sea, que os dice que lo he recomendado para ir a esa línea, el funcionamiento de los minions, vale, aquí os especifica pues está el tema de que las 7 primeras oleadas dan un 50% de oro extra, en la línea de experiencia darán un 50% de experiencia extra, vale. Último ajuste, los minions de asedio especiales en los primeros 3 minutos de esta línea se han agredado recientemente, bueno, esto simplemente es los cambios que hay aquí, y bueno, lo de historia, esto yo creo que ya sobra. Entonces podéis moverlo desde aquí desde la peña extrañita o podéis salir e ir directamente a donde queráis, podéis ver información de todas las líneas, más aparte tenéis aquí también la tortuga en la que os va a explicar un poquito más acerca del funcionamiento de este bicho y tenéis aquí una cosa muy importante, aparece a los 3 minutos, se actualiza 2 minutos después y deja de reaparecer después de los 7 minutos y 5 segundos. Entonces esto es muy interesante que controléis los tiempos y si pasamos aquí al tema de los creeps pues pasa lo mismo, vale, podemos ver la serpiente que es el buff azul, pues esto aparece a los 30 segundos, esto ya lo comentamos en otro vídeo, reaparece a los cada 2 minutos, tenéis aquí la vida que tiene, o sea, tenéis aquí especificaciones de todo y yo creo que la gente que seáis un poco más inexpertos en el juego de por sí o la gente que no se haya enterado de cómo funciona el nuevo meta, yo os recomiendo que os metáis aquí y le echéis un vistazo a este mapa. Aquí también tenemos el Lithrowanderer, el Pokémon que llama a todo el mundo, que ya sabéis que también le han hecho un rework, que ahora aparece a los 35 segundos, chicos, antes aparecía antes y el cambio que ha habido aquí es que antes no os daba regeneración, ahora nos da velocidad de movimiento, pero ya os digo, esto lo podéis consultar tranquilamente, podéis ver la funcionalidad de cada uno, podéis ver los cooldowns y esto os va a ayudar muchísimo, vale chicos, entonces ya os digo, yo como soy así de tonto lo acabo de descubrir hace un rato, no me ha dado por tocar y por mirar y seguro que muchos de vosotros, no digo por tontos, sino igual por no haberle dado, porque es un botoncito pequeño que está aquí abajo, pues a lo mejor tampoco os habíais dado cuenta, pero ya os digo que os recomiendo que le echéis un vistazo, ya que aquí os va a poner especificaciones de cómo propone Montoon que se juegue el nuevo meta, los héroes que tienen que ir a cada línea, la función que tiene que hacer cada uno, entonces aquí ya lo tiene distribuido y realmente el meta que quiere Montoon y de la manera que quieren que se juegue, según leemos esto, es que aquí arriba en la línea de oro quieren un tirador, luego en la línea de experiencia un combatiente o un tanque y en la línea central un mago, básicamente lo que quiere esta gente es que haya un solo héroe en cada línea, un héroe en la línea de oro, un héroe en la línea central y un héroe en la línea de experiencia, más, faltarían dos héroes, uno sería un jungla, que obviamente se estaría haciendo la jungla, iría a gankear las otras tres líneas y luego tendríamos el rol de recorrer, que pone aquí, que sería un tanque o un apoyo, que aquí lo que nos dice Montoon es que iría de una línea a otra apoyando, esto es lo que quiere Montoon, puede funcionar, ya lo hemos dicho en otros parches, pero ahora mismo yo, aparte yo, muchísima gente y muchísima gente de rango alto lo ve exactamente igual que yo y piensa que el tema de la jungla no está bien optimizado, que tienen que hacer algunos pequeños cambios para que el rol de jungla sea 100% factible, ahora mismo toda la gente de rango alto está jugando el 1-2-2 o el 2-2-1 porque es más factible. Entonces chicos, ya con todo esto me despido, espero que esta explicación en tema de los ítems y en el tema del mapa os haya ayudado, si os ha gustado el vídeo un me gusta, espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.